Departamento ubicado en el piso 23 en Rivera 1370. Entrando al departamento, todo el departamento es con piso flotante. Ingresando tenemos el sector de la cocina. Viene con encimera vitrocerámica, una cubierta de cuarzo, campana y horno eléctrico. Tiene su sector para microondas y el sector del refrigerador. En el mismo pasillo tenemos la entrada al baño. Y detrás de la puerta tenemos el sector para la instalación de la lavadora. La terraza es amplia, abarca hacia el dormitorio. Tiene una vista muy bonita, como pueden observar. Dormitorio, entra una cama de dos plazas. Como mencioné anteriormente, tiene salida hacia la terraza. Viene con su closet. Y acá volvemos al punto de origen. Sector cocina. Tendremos el coste. Tendremos el dejo. Tendremos el dejo. Gracias.